¡Nos somos tu gaita! Gaita, baila mi gaita, gaita de mi Ecuador Gaita, baila mi gaita, gaita de mi Ecuador Este es mi gaita ecuatoriana, en mi país la soberana Tiene sabor pa' bailadores, porque está hecha pa' gozar ¡Y esa es tu gaita ecuatoriana! Que vengan todos los serranos, y también los guayacrileños Ya te lo dicen, te manabas, goza tan viejo que está la isla ¡Epa! ¡Oye, esa es tu gaita! 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 Gaita, baila mi gaita, gaita de mi Ecuador Gaita, baila mi gaita, gaita de mi Ecuador Este es mi gaita ecuatoriana De mi país la soberana Tiene sabor para bailadores Porque está hecho